Por favor, cierre la puerta. Así es. Y bueno, en el sabía que también del día de hoy, que además del eclipse, tenemos esto. Es el Día Nacional de las Empanadas. Ahí lo ve, qué rico, qué sabroso. En los Estados Unidos celebra el día este. Así que se trata de un plato típico de la gastronomía española y luego que lleva aquí hacia Latinoamérica, pero que fascina ahora a todo el mundo. Y viene que se prepara diferente dependiendo del país. Así que ya lo sabe, hoy puede ver este eclipse celebrando también comiendo unas empanaditas deliciosas, ricas y sabrosas de pollo, de carne, de pescado, y siquiera hasta de guayaba y queso. Ay, sí. Como de postre. Yes.